Hola amigos, bienvenidos a este subprograma mi gente Tampa Bay, yo soy Aurea Rodríguez, se encuentran con nosotros hoy el señor Dan Riegel y la señora Marcela Reséndez, ellos son del programa de Bay Area Legal Service, son conocidos como BALLS, bienvenido Dan y bienvenido Marcela, que ellos han sido uno de nuestros invitados por muchos años, gracias por estar con nosotros de nuevo, así que de sacar de su tiempo tan ocupado, yo sé que hoy estuvieron bien ocupaditos representando a unos clientes, así que de eso vamos a estar hablando. Vamos a empezar a hablar en general del Bay Area Legal Services, su misión, su objetivo, así vamos a empezar por ahí, ¿quién quiere empezar un poquito de la historia? Servicios Legales es un bufete de abogados sin fines de lucro que representa a personas de bajo ingreso, todas las personas que se consideren de bajo ingreso pueden llamar a la oficina para ser evaluados, saber si califican para servicios legales. ¿Cuándo empezó? ¿En qué año empezó? Ya lleva muchos años, como en los 60, en los 60. En 67, ¿no? En la 67. Y porque ustedes, que es que empezó en el 69, ¿no había servicio para personas o familias de bajo ingreso? ¿Por qué esto empezó? ¿Por qué ustedes creen? Bueno, yo pienso que varias personas en el gobierno y en el público se dieron cuenta que hay personas de bajos ingresos que tienen necesidades, particularmente como víctimas de violencia doméstica, que es un programa muy grande, importante para nosotros. Y también en asuntos de vivienda, que no podían pagar un abogado privado. Tenían problemas en ciertas áreas, en ciertas áreas legales, en servicios, y no tenían cómo pagar. Y entonces esos casos, me supongo que se quedaban flotando y no tenía alguien que los representara sin cobrarle. Y ya van, ¿cuánto? Casi 50 años sirviendo a esta comunidad del área. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué condado o dónde están ustedes localizados? Estamos localizados, representamos a cinco condados por teléfono. Es el condado de Pinelas, Hillsborough, Pascoe, Manatee y Sarasota. En esos cinco condados la gente puede hablar por teléfono, por ejemplo, los seniors, los que son mayores de edad, aceptamos llamadas de esos cinco condados y se les dan los servicios por teléfono. Ahora, si esa persona de edad avanzada necesita venir a la oficina, sí tenemos oficinas que se le ofrecen los servicios en persona, que es en el condado de Hillsborough y en el condado de Pascoe. De Pascoe. Pero esos son para personas mayores, pero para personas menores de 60 años solamente es los residentes del condado de Hillsborough. Y tenemos oficina en Newport City, en Plant City, Guaymama, Dade City, Newport Ritchie y St. Pete. Quiero añadir que en Pascoe también representamos a personas menos de 60 años de edad y en algunos pocos casos en Pinelas también, depende del tipo de caso. Pero la oficina per se que van y vengan personas es en Hillsborough County, en Hillsborough County y en Pascoe. En Pascoe. Tenemos oficina en Dade City y en Newport Ritchie. En Newport Ritchie también. Pero de todas maneras, si alguien tiene una pregunta, es bueno que llamen y si ustedes no lo pueden ayudar, lo pueden referir. Qué mejor. Exactamente. Qué mejor este programa, recurso para llamar y hacer una pregunta, si no. Y lo que pasa es que a la persona se le da un teléfono, llama a ese teléfono que está centrado en la oficina de Newport City, se le hace la evaluación y ahí se le refiere a la oficina más cercana donde el cliente viva. O que se le pueda ofrecer el servicio que necesita, también según la necesidad y si el abogado o el representante, que le quede más. La persona que evalúa, se fija en toda la información que está tomando del cliente y lo refiere a la oficina más cercana. Ok. Si una persona tiene un problema, tiene que hacer una pregunta, ¿cuál es el proceso? ¿Puede llamar o tiene que hacer una cita? ¿Le toman los datos por teléfono? ¿Cómo funciona eso? Tiene que llamar al 813-232-1343. Todas las personas tienen que llamar a ese número. Solamente se aceptan personas que vayan a la oficina en persona. Si es una emergencia, por ejemplo, si tiene una demanda, ha sido evacuado de la casa, tiene una audiencia. En ese tipo de casos... Especiales, como dijo Dan, violencia doméstica, casos así. Una audiencia doméstica. Entonces, sí, pues, los aceptamos que vengan a la oficina y ahí en la oficina se les hace la evaluación y se les hace la cita. Todas las otras personas que no tienen emergencia, todas son referidas al teléfono del 232-1343 y tienen que hablar con un evaluador para que le haga la cita. Para que le haga la cita. ¿Y qué va a pasar después de la cita? ¿Van a dónde? La primer cita que se le hace va a ser con un abogado por teléfono. Después, ese abogado evalúa la información, el caso, y si ese abogado cree que es un caso que tiene prioridad, que servicios legales lo va a asistir, lo refiere a la oficina más cercana. Más cercana. Ok. ¿Y qué clase de casos o servicios o programas ustedes ofrecen? Ofrecemos casos civiles en general. No hacemos ningún tipo de casos criminales o tráfico. ¿Qué quiere decir casos civiles? Casos civiles son problemas de vivienda, casos de familia, custodia, adopción, derechos de poder. ¿Cuál otro? Bueno, quiero enfatizar que tenemos un programa específicamente para vivienda justa, Fair Housing, que tiene que ver con representación bajo la ley federal, que tiene que ver con discriminación en vivienda. Es un programa muy importante. Yo, por ejemplo, trabajo bajo fondos de Children's Board of Hillsborough County, que se llama Lawyers Helping Kids, o Abogados Ayurando a Niños. Y representamos casos de custodia de vivienda, Landlord Tenant, Public Housing, vivienda pública, sección 8, casos de sección 8. También, no sé si mencionamos también que en algunos casos de compensaciones, ¿verdad? De desempleo también los ayudan. ¿Ah? Pueden aplicar, depende, sí. También, o de beneficios públicos también. Como si alguien ha aplicado o ha recibido noticias que no están elegibles para asistencia para comida, food stamps, estampillas. También, esos son los beneficios públicos. Sí, claro. Exacto. Que si se lo denegaron o se lo pararon sin querer, todas esas cosas ustedes las han... No, no más no hacemos tampoco, este, workman scam, compensación de trabajo, eso tampoco no lo hacemos. No, no lo hacen de trabajo, de desempleo. De desempleo, perdón. Ok, ok. Y entonces, vamos a hablar, hábleme un general de algún caso o algo en específico. ¿Qué es ley de familia? ¿Cómo qué caso? De abuso, de divorcio, de separaciones. ¿Qué es ley de familia? Casos de familia son, este, divorcios. Hacemos, y el divorcio, este, es como un paquete. Este, es, este, se hace la custodia de los niños, se hace el child support, donde las visitaciones, con quién van a estar los niños. Este, pero cuando la pareja no está casada y se quiere hacer un caso de paternidad solamente, este, de, you know, para declarar quién es el padre del, si el papá del niño. O sea, también hacemos casos de paternidad. Y a veces solamente vienen, quieren asistencia con, este, el child support. Este, también, esos, esos, hacemos ese tipo de casos. Pienso que representamos, por ejemplo, más que mil personas al año en casos cuando una víctima de abuso físico está aplicando para una orden de protección. Entonces, eso es algo muy importante. Y en los otros casos de familia también son, no es para una orden de protección, pero algo que está relacionado como. Y como, y de adopciones y de foster care. No. De adopciones, adopciones y foster care. Eso no es parte de ley de familia o es más cuando son casos de disborso, de separaciones y esas cosas. Casi. A veces representamos en casos de adopción. No es un caso muy común. Algo que, algo que es común es que representamos a muchos abuelos que por una razón u otra están cuidando a sus nietos. Sí, los caregivers, que le dicen, el cuido, un familiar que está cuidando a ese niño, que no es el papá o la mamá principal. Y hay un programa de Bay Area que se llama, está localizado en Tampa. Dices, el Children's, Children's. Oh, Law Center. Law Center. Ok. Y el centro, el centro de Law Center, en, ¿dónde es? En la corte, me parece en la corte. Bueno, esa oficina está en el centro, pero no está exactamente en la corte. Pero eso es para casos, pienso, cuando el niño está en el sistema de, de la supervisión del estado y representa, representan los intereses de los niños. De los niños, ajá. Pero en, en nuestras oficinas, tienen muchos casos de custodia de varios tipos y, ah, y en muchos de esos casos había un problema y quizá el estado separó al niño de la, de la, de la familia, por alguna, por una, por una, por una, por una razón. ¿Quién cualifica para estos programas? ¿Es cualquier persona? ¿Es por ingreso? ¿Es por situación? ¿Cómo? Se basa, Bay Area se basa al ingreso que entra en la casa. Cuando hace la evaluación, se le pregunta cuántas personas viven en la casa, quién trabaja, cuánto se gana, y es, y si se califica, si califica, tenemos una tablilla de, este, donde se determina si, y lo de uno, dos, tres o cuatro, cinco personas, quién califica y quién no califica, pero tiene que calificar para, para, se le puede hacer una cita con un abogado. Para un abogado. Y eso, ¿cuálifica en qué sentido? Que está en el, en el, en esa tabla de ingreso, en la tabla de ingreso. Y no quiere decir que, porque califica, se le va, se va a representar. Se califica para que hable con un abogado y luego el abogado determina si toma el caso o no. Se toma, es solamente para abrir, para darle algún tipo de consejería. Si no se, si no se le acepta el caso, se le da consejo, se le guía, por ejemplo, si al abogado, la abogada lo refiere a que obtenga las formas solo, para que se represente solo, este, también tenemos un programa, este, está localizado aquí en la oficina de, en la corte de Tampa. Ellos, este, el cliente lleva las formas ya llenas y los abogados ahí le, le revisan la forma y le dicen si es la forma correcta y si está bien llena para que el, la, el cliente se represente solo. Si hay que mencionar, ese, uno es el que, el, el Children Law Center y el otro es el Community Law Center. Están relacionados, pero uno es más con casos familiares de niños y el otro es más como para organizaciones sin fines de lucro que quieran verificar. Eso es muy importante saberlo. A veces uno no tiene quien le conteste por lo menos una, una pregunta o quien referirlo, especialmente en el área legal de, de, de muchas áreas y tenemos organizaciones como esta que, pues, que le pueden pasar la información correcta y segura. Otro caso de familia es, hacemos, este, representaciones en audiencias de violencia doméstica y hay un fondo que recibimos que se llama SafeNet. Sí. Y, este, ayudamos a personas bajo ese, ese fondo a representación en corte tocante violencia doméstica. Podemos hablar un poco de ese programa, sí. Bueno, un, un aspecto de eso que es importante es que para varios tipos de representación, el límite que, de ingreso que tenemos para algunos casos no aplica a ese. A la tablilla. Sí. Sí. Y en violencia doméstica pienso que no hay límite de ingreso en esos casos. Yo trabajando para Lawyers Helping Kids, los fondos del Children's Board, no hay límite de ingreso. Si alguien tiene una, una duda, sí o no está, está, está elegible para nuestros servicios, pueden aplicar. Como quieran, deben aplicar. Porque bajo unos fondos que recibe Bay Area Legal Services, no se necesita calificar. Sí, claro, es igual, es según el caso, es según el caso, la necesidad, la emergencia. Sí que nunca está mal de llamar y hacer cita y llena la aplicación. ¿Qué le pueden decir? Que no, o referirlo, o lo pueden ayudar, o lo pueden ayudar. Así que es bueno empezar. Bueno, quiero decir, dice emergencia. En casos de vivienda, normalmente hay poco tiempo para contestar, para reaccionar. Y es importante, si quieren ayuda de nosotros, que nos hablen lo más antes, lo más pronto posible, lo más rápido posible. Estamos hablando, ¿qué, de vivienda? Usted dice, como, oh, para, si lo van a sacar de la casa, lo van a evadir de la casa. Porque en esos casos hay solamente cinco días para contestar. Cinco días, después de que recibe la demanda. La demanda, cinco días para contestar, que no lo llamen el día antes o el mismo día. Muchas veces sí pasa, pero deben de llamar, tan pronto reciban la demanda, llamar a servicios legales, y nada les cuesta si le dicen si califica o no califica. Pero si eso tienen que hacerlo, tan pronto reciba la demanda. Y entonces, estos servicios que no terminamos, ¿estos servicios son gratis o le cobran según el ingreso o cómo? No, servicios legales no cobra. No cobra nada. Nada, nada, nada. Este, otro fondo que también queremos mencionar es uno que recibimos del IRS, Internal Revenue Service, este, donde se nos dan fondos para representar gente que tiene problemas con las taxas. No llenamos declaración de impuestos, pero ayudamos a la gente si, por ejemplo, se recibe una carta del gobierno donde tienen que producir documentos. O alguna disputa o que deben algún dinero y usted dice que no lo debe. Exacto. Alguna diferencia en lo que usted cree y lo que el IRS le está, o que una disputa. Exacto, sí. En impuestos. Algo que es muy común e importante hoy en estos días es que robo de identidad. O robo de identidad. Porque en muchos casos si alguien usa el número de seguro para un depende, por ejemplo, si usan el número de seguro de su niño para tomar, recibir un beneficio de impuestos, usted no puede, solamente una persona puede, es posible que el IRS le va a rechazar su declaración. ¿Pero usted puede ayudarlo? O por lo menos, si lo dice, o es bueno saber lo que eso está pasando cada vez. Ahora mismo yo conozco una pareja mayor de edad que hace unos años, como dos años, fue a su mismo, fue a hacer sus impuestos y le dijeron, pues si usted ya los había mandado, digo, no, yo tengo todos mis papeles aquí. Y gracias a Dios, como fue, como yo diría, el primer paso, que usaron su identidad solamente para eso, pues entonces se lo pudieron resolver, pero se tardó su tiempo. Pero como se dio cuenta a tiempo y tenía todos los papeles necesarios, pues pudo resolver, pero se tardó su tiempo. Imagínense que eso fue solamente con los impuestos, pero si ya después van a su crédito, a su tarjeta, a tiendas, se ponen a comprar cosas, ya la cosa se va complicando. Así que es importante, ¿verdad?, que uno tenga esa información segura y que chequee su crédito constantemente. Pero también ayudan a cualquier persona, a cualquier persona que cualifique y que califique y la puede ayudar con el robo de identidad. Y entonces, no, eso es muy importante saberlo porque eso está pasando. ¿El estatus legal de una persona tiene que ser residente, tiene que tener algún tipo de papel o...? Bueno, para violencia doméstica, este, no. La persona puede hablar y se le hace la cita para asistencia de violencia doméstica, pero para lo demás, sí, tiene que tener su residencia legal. Tu residencia legal, sus papeles, sus papeles, bueno. Y no es puro, hay otros tipos de elegibilidad para personas que tienen permiso, permiso de trabajar. Puede ser que han aplicado para residencia, pero ya no lo tienen. Pero si tienen un permiso de trabajar, es posible que serán elegibles. Tienen que llevar sus papeles a la oficina. Para la oficina. Pero, como dijo Marcela, es muy importante para casos de violencia doméstica, no hay ese requisito. Requisito. Y ayudan, ya que hablamos de vivienda, ¿Eso incluye también el foreclosión y el short sale y todas esas cosas o eso es aparte? Sí, eso es bajo la vivienda y que lo van a sacar de la casa. Vamos a hablar, Dan, que nos queda, yo creo que 10 minutitos para que hablemos del programa de Lawyer Helping Kids. Muy importante, ajá. Sí, bueno, el Children's Board de Hillsborough County, recibimos fondos de ellos para representar casos para familias que tienen niños de 8 años o menos, o están esperando un niño, y es bueno porque podemos representar casos que quizá no tendríamos la oportunidad de representar o los fondos para representar si no teníamos ese programa. No hay límites estrictos de ingreso con algunos otros tipos de representación y no nos da mucha flexibilidad para representar a individuos, familias con niños en casos cuando quizá sin eso no podríamos hacerlo. Representamos cosas de custodia, de divorcio, no solamente custodia para los padres, pero también para relatives, para abuelos o tíos o tías que están cuidando a sus sobrinos o nietos. Y yo trabajo en ese programa y yo represento sobre todo casos de vivienda. ¿Cuántos otros abogados están enfrentados? Hay varios, hay dos abogados que trabajan sobre todo de familia. En Plain City tenemos dos. Sí. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de este programa con los otros programas? Que en este programa tiene que haber niños envueltos. Exacto, porque el abogado pelea por el mejor beneficio del niño. Y por eso Children Board está envueltos y le está dando, entonces los está oficiando, le está dando fondos. Y entonces cualquier familia después que tenga niños de 0 a 8 puede participar en este programa. Exacto, y como dijo Den, no necesariamente tiene que ser casos de familia, también puede ser casos de vivienda, solamente que tiene que haber niños envueltos para aceptarlos bajo este fondo, la representación bajo ese fondo. ¿Algún problema legal, algún de vivienda, de impuesto financiero? Sí, no necesariamente tiene que ser casos de familia, o en otros casos también se acepta bajo ese tipo, Lawyer Helping Kids. También me supongo casos de violencia doméstica, que ese es uno de los más grandes y también es gratis y es el mismo proceso que hay que llamar, hacer cita. Hay que llamar, hacer cita y entonces, ¿se cualifica parte o es la misma cualificación general de...? Es igual, el mismo proceso que todos llaman al 813-232-1343 para calificar. Para que calientense de nuevo, pues entonces los refieren al abogado, a la oficina o al programa específico más cercano, más cercano que tenga los abogados con más experiencia y que trabajen con esos casos. Por ejemplo, por ejemplo, el de las taxas, en el pampleto que tenemos está listada la oficina de Guaymama, pero lo que hace la oficina de Guaymama toma la información, nos manda la información del cliente a nuestra oficina, pero la oficina que toma los casos es la oficina de Plan City. De Plan City. Y Tampa hace lo mismo, pero la oficina de Plan City es la que toma la mayoría de los casos que tenga que ver con problemas de taxas. Sí, que se ayudan unos a otros. Claro, no todos pueden estar en el mismo lugar a la misma vez, así que se dividen y según la necesidad haya, los vamos viendo. ¿Son muchos los abogados que ustedes tienen? ¿Todos son para VALS? ¿Todos trabajan para VALS? ¿Son abogados independientes que los ayudan según el caso? ¿Cómo? La mayoría todos son de Bay Area Legal Service, pero sí tenemos abogados que se llaman pro bono attorneys. Sí, hay un programa de voluntarios y bueno, tenemos más o menos 40 abogados en nuestro sistema que trabajan para VALS, pero el Bay Area Volunteer Lawyer Program, el programa de abogados voluntarios. Que está localizado en la Corte de Tampa. Sí, y si hay casos que no representamos ese tipo de caso, pero parece algo importante para la estabilidad de la casa o la familia, podemos hacer una referencia y abogados privados que toman esos casos para hacer su servicio pro bono, se llama, que no cobran para los servicios si están elegibles bajo nuestras reglas. Ok, que de nuevo tienen que ir a donde ustedes, llamar, hacer cita, llenar la solicitud, que los acepten y entonces de nuevo los refieren según el caso y la necesidad. Puede ser un cliente de Tampa, un cliente de Plant City, si VALS no va a aceptar ese caso, lo refiere al, se llama uno programa, tenemos que se llama BAVLP, que está en la Corte de Tampa, y ellos tratan de buscarle a un abogado privado que represente a ese cliente. Así que, este, es todo un sistema que se va moviendo por el área según la, según pues cada caso, así que, de nuevo, ¿en qué oficinas, en qué áreas y en qué oficinas ustedes están? ¿Hay una principal? Sí, la oficina principal es la que está localizada en E-Board City, esa es la oficina principal, y las otras oficinas están en Plain City, Guaymama, Newport, Richie, Dade City y St. Pete, St. Petersburg. Y St. Petersburg, perdón? St. Petersburg. Oh, St. Petersburg, sí, que esa es, este, el Pinelas County. El Pinelas, sí. Es Manatí, Pasco, Paul, Hillboro, nos faltó alguna, y Sarasota. Y Sarasota, así que unos lo ven directamente haciendo cita y otros son por llamada. Por llamada, Sarasota. O por referido, pero todos los ayudan de alguna manera, de una alguna manera u otra. Ustedes también, cuando tengan tiempo, no sé cuándo, qué tiempo, ustedes hacen presentaciones en la comunidad, van a ferias o a convenciones o a... Sí, hacemos bastante outreach. Outreach, ¿qué le llaman? Servicio comunitario. Vamos, hacemos presentaciones, tratamos de educar a la gente, por ejemplo, ahorita que es el temporada de las taxas, tratamos de educar a la gente, cómo debe de hacer las taxas, a quién fijarse que le prepare las taxas, qué son los requisitos, este, cómo se debe de hacer las taxas, por ejemplo, si estás casada, hacerlo casada, ¿me entiendes? Porque si no, después les puede afectar y después el aire les puede estar cobrando. Entonces, uno va a la comunidad y los trata de educar a la audiencia por sí. O a veces tienen muchas preguntas y uno educa a la gente y va a las ferias de escuela, este, de migrantes. Muy importante, porque es mejor prevenir que llegar el problema, que lamentar. Sí, hay muchas ferias de salud, por ejemplo, donde tenemos una mesa para dar información. Casi cualquier lugar donde hay mucha gente que pensamos que puede usar nuestros servicios, que no sabe de nosotros, queremos que la gente sabe que estamos aquí y que para servirles cuando tienen estos problemas importantes. Y entonces también, ¿ustedes buscan voluntarios, profesionales o ya tienen su lista de abogados y paralegales o cómo? Bueno, sí, tenemos, siempre estamos buscando. Los abogados que hacen servicios voluntarios para nosotros, hay un sistema que tenemos, tenemos una oficina que está en la corte, en la Georgia Edgecombe Courthouse, y ellos siempre se ponen en contacto con los varios abogados de Hillsborough County. Hay bastantes, miles, que tomarán un caso por año o dos casos por año para hacer su servicio público. Y, pero siempre estamos buscando, si hay abogados que están escuchando y quieren, pueden hablar a nosotros. Sí, claro, alguien que conoce a un abogado o que trabaja con uno. Y la oficina, la oficina, ese programa de la corte, el BABLP, ellos son los que se encargan de buscar a esos abogados privados. Pero a servicios legales se les manda cartas a muchos abogados privados, ¿verdad? Que si quieren ser voluntarios a nuestros servicios y en muchos sí ganamos muchas correspondencias para atrás donde se están dispuestos a ser voluntarios. Qué bueno, qué bueno, pero pues ya se nos acabó el tiempo, así que denme el teléfono y la página electrónica, el website donde nos podemos comunicar con ustedes. El teléfono para hacer citas es el 813-232-1343 y la página web es el www.bals.org. Y la página electrónica está muy completa porque yo siempre voy, muy completa. Mucha información, tenemos toda. Mucha información y fácil de entender de todos los programas y ustedes los refieren a otras páginas. Así que es bueno empezar por la página electrónica de BALS, de la Bay Area Legal Services. Así que gracias, amigos, por estar con nosotros hoy. Yo soy Fabián Rodríguez y gracias a Dani y gracias a Marcela por estar con nosotros hoy. Así que gracias de nuevo y gracias, amigos, como siempre, por estar con nosotros. Este es su programa Mi Gente de Tampa Bay. Gracias, amigos. Que pasen un buen día. Gracias. Gracias. Hola. Yo soy el consumidor y estoy mirando el Tampa Bay Community Network.